Mi vida, yo no perdí, mi vida en este incierto No acepto que me diga lo que tengo que hacer Yo no perdí, mi vida en este incierto Siempre a la puerta, la canta de aquí Vivo en una celda que se estrecha cada noche Ellas que niegan el derecho a decidir Junto a perder la suerte, tengo frío siempre Me deslizo contra corriente, sobre cuchillas que afectan Yo no perdí, mi vida en este incierto No acepto que me diga lo que tengo que hacer Yo no perdí, mi vida en este incierto Siempre a la puerta, la canta de aquí